¿Qué es la Galería de Arte? En verdad este es un sueño que se ha podido ser realidad, es una galería que se llama The Mar Art Gallery y en esta oportunidad tenemos el honor de presentar el trabajo del maestro surrealista Efren Montiel, pintor mexicano con una gran trayectoria. Esta es la segunda parte del show que se llama Mujer, Tiempo y Fantasías. Te lo presento del maestro Efren Montiel. Maestro Montiel, pues maravillosas obras, cuénteme sobre usted. Sí, hola, buenas, buenas noches. Bueno, acá estamos representando acá con Marisol de las Casas, que me ha dado la oportunidad, la gran oportunidad de exhibir toda mi obra. Bueno, es una trayectoria acerca del estilo surrealista, donde he expuesto en diferentes lados. Mi primera exposición fue a los 14 años, donde me dio prácticamente la patadita de la buena suerte. La vida para los tuqueros. Y de allí he exigido una trayectoria de exponer en diferentes galerías hasta llegar acá. La última exposición que hice en México fue en el Hospicio Cabañas, y acá he estado en diferentes partes. Y las otras exposiciones que he hecho últimamente, aparte de aquí, han sido en Luxemburgo, en Suiza, Australia, y hay otras más por venir. Cuénteme sobre su obra, porque realmente es un surrealismo muy precioso, y es la mujer, ¿no? Sí, bueno, mi obra siempre consiste en cuestión de la creación. La creación que es la mujer, el medio ambiente, la naturaleza, porque en el hombre siempre existe la mujer. La creación que es la mujer, desde las mitologías, todo, siempre es lo más importante en el hombre, y en todo tipo de movimientos, y hasta en lo que yo hago también, interviene mucho mi mujer en cuestión de ideas. Bueno, es maravilloso, y la verdad, de México me dice que es usted del Distrito Federal, de la capital. Sí, soy de la capital. Bueno, nací yo en el estado de Jalisco, pero prácticamente yo me creí en lo que viene siendo la capital. ¿Y México está en su obra, está muy presente en su obra? Pues en ese aspecto, en México sí, sí está presente, porque hay diferentes tipos de estilos, hay diferentes tipos de regías, ¿verdad? Pero lo que más me gusta a mí es el surrealismo, que es la idea, es volar con el pensamiento, a crear imágenes, todo, pero siempre enfocado a la mujer. Bueno, pues vamos a entrar a ver su obra. Claro, claro. En un rato y ahí nos podrá explicar un poquito más sobre sus cuadros. Después voy a explicar todo. ¿Y qué le parece esta galería que recién se ha inaugurado, no es cierto, Marisol? Sí. ¿Qué le parece a usted como pintor latinoamericano? Hermosa, es una hermosa oportunidad que me está brindando Marisol de las Casas para exponer mis pensamientos, exponer la creatividad, exponer la pintura que yo hago, que también Marisol de las Casas también invita. Así es, Marisol también es artista, es curadora y ahora dueña de galería. Sí, y yo quiero comentarte que yo me enamoré del trabajo del maestro Elfren cuando lo conocí en el Latino Art Museum. Tuve la oportunidad de hacer curaduría ahí con la afinada Graciela Jorge Nardi. Él exhibía y yo participé también como curadora y como pintora. Al ver su obra me enamoré completamente y le dije en ese momento, le dije yo voy a percibir un sueño que es tener una galería y cuando la tenga le voy a hacer un solo show y se lo cumplí. Ah, pues qué lindo. Y es la inauguración de la galería prácticamente, Marisol, creo que ha habido una previa antes. Sí, este es el, con el maestro es el segundo show, pero esta es la tercera ya exposición, el tercer mes y él ha tenido dos exposiciones. Qué maravilla. ¿Y qué sientes tú de haber cumplido tu sueño, tener una galería de arte en Los Ángeles que no es nada fácil? Ah, no es nada fácil en realidad. Este es un sueño que va de la mano con Claudia Márquez, que es mi socia y es poeta. Nos unimos, Juan Manuel, somos tres personas que estamos aquí día y noche persiguiendo este sueño y la verdad que nos da mucha satisfacción porque como artistas que somos, también estamos apoyando a nuestros amigos artistas. Entonces, esta exposición del maestro nos llena de mucho orgullo por la trayectoria que él tiene, por el fine art que te vas a, lo vas a comprobar al momento en que entres. Y la verdad que nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos de este trabajo. Los próximos artistas que vienen también son maravillosos y sobre todo el arte latino mostrado aquí en Santa Mónica. Walter Anicama va a estar presente, tengo entendido. Walter Anicama es un pintor peruano que ambas conocemos y lo voy a tener en octubre conmigo. Vamos a hacer una muestra individual de los artistas. Qué maravilla. Pues Marisol, ¿qué le dices a los artistas latinoamericanos y en general? Cualquier artista, pero que el arte no tiene nación, es del espíritu. ¿Qué le dices a los que quieran presentar su arte donde ti para ver si es que puedes exhibirlo, si les puedes dar acogida? Bueno, por supuesto. La manera de participar con nosotros es muy fácil. Tienen que enviarnos una demostración de sus trabajos. Vemos la programación que tenemos, conversamos con ellos. Hay diferentes formas de participar, pero estamos abiertos a todas las expresiones artísticas. Vamos a tener próximamente también un Open Mind para darle oportunidad a poetas, cantantes y así. Vamos integrando pintura, poesía y con el maestro, de verdad que no tengo palabras. Yo lo quiero muchísimo, lo admiro mucho, aprendo mucho de él y quiero convencerlo de que ve una clase maestra aquí de pintura. Maravilloso, pero sería en cuestión de que a la persona que la clase pueda dar, sería indicando y esforzando a la persona a la creatividad. Porque la creatividad es bien importante, la imaginación es bien importante. No copiar, sino la mente es bien importante. Claro que sí, pues le está dando usted ahí a Marisol la energía, la vibra, toda esta luz para que todo esto siga floreciendo, Marisol. Los mejores deseos, felicitaciones a ambos. Ya le di una pequeña vista y realmente es una obra preciosa, pero ahorita ya la voy a poder pasar a ver con más detenimiento. Y me encanta el hecho de que también sea abierto a otros diferentes tipos de arte como poesía, supongo que también escultura y muchas otras cosas. El mejor show del maestro tuvo escultura, preciosa, preciosa, pero va a regresar porque es una colección que merece ser vista nuevamente. Así que el próximo año esa misma colección regresará. ¿La dirección, teléfono? 11-321 Iowa Avenue, suite número 3, Los Ángeles, California, 90-0-25. ¿Correo electrónico? Marisol de las casas, arroba formail.com, demar.ar.ar.ar.gmail.com. Gracias. Gracias, gracias, gracias por venir. Bueno, como ustedes pueden ver en todas mis pinturas, el estilo es surrealista. Todo acerca de la imaginación, la naturaleza que nos da. Todo siempre es basado hacia la mujer, hacia la madre tierra, hacia la mitología. Cuéntame sobre alguna en especial, y también creo que tiene cerámica. También, esa es la especial en las casas. Y esta cerámica es preciosa, ¿ah? Sí, gracias. Es hermosa. Mire, tengo... Aquí en casa la pintura tiene un mensaje. En esta pintura está representando lo que viene siendo la vida y la exploración del hombre hacia el espacio. Aquí represento al hombre, como el águila. La exploración del espacio hacia... Y yo siempre te veo en el... Yo soy el que va a ir. Hacia arriba, hacia las galaxias. Pero, el hombre va a descubrir que la vida vino del espacio. Aquí los caminos del hombre hacia el espacio, pero la vida vino del espacio. La evolución también de la naturaleza de la vida en el agua. Acá, por ejemplo, la observación del hombre hacia el espacio, donde está un óvulo y los espalmos, que es perdió a los hombres. La historia de los niños héroes. La creación. La historia de los niños héroes. Quizá en un futuro, el hombre, quizá por la gran aglomeración de la humanidad, va a crear naves islas. Esta pintura la hice... ¿En el 80? Sí. 422-80. ¿Y esta montaña, qué montaña es? Todo representa la tierra. La tierra y la madre tierra. La madre tierra. Que es la fuerza. Sí, a mí me viene a la mente. Yo tengo muchos bosquejos. Demasiados, más de 50, 100 bosquejos. Pero yo agarro un lienzo y veo, veo, veo lo que está allí. Lo veo. Yo nada más saco la línea y ahí está. Eso es lo que pasa. O sea, ve la pintura antes de pintarla. Sí, lo veo. Yo no sé cómo se llame eso, no sé qué pasa, pero yo pienso que es una biención que Dios me ha dado para ver cosas que quizá pintores, otras personas, no. Es el arte, la conexión con el espíritu. Sí, sé que lo que hago es plasmar el teléfono y nada más. Es hermosa realmente. A pesar de la desgracia, ¿cómo usted lo convierte en arte? Ya, bueno, este es un recordatorio acerca de lo que pasó en las Torres Gemelas. A esta pintura le puse After Day y ya después, como estaba antes, al otro día, toda una destrucción. Y acá, desgraciadamente, pongo lo que la mujer sufre. En los países árabes, plasmospeñales, que debemos estar apagadas del rostro para no darse a conocer, que no les dan oportunidad a la mujer de ser libres, de no dejarse progresar, no dejar que la mujer crezca. Se le tiene una masturbación a la mujer, y yo pienso que en esta época está muy mal, completamente muy mal. Aquí pongo a la mujer americana, viendo la destrucción, lo que hace el hombre, y viendo la misma destrucción, lo mismo que hace el hombre. Aquí voy a ver la paz. La paz es muy importante, no nada más aquí, sino en todo el mundo. Gracias. Aquí es Juan Carlos Taminchi, es un pintor peruano, visionario. Él practica mucho la medicina tradicional, pura a través de la ayahuasca, y esas pinturas son el resultado de la limpieza del espíritu. Aquí lo puedes ver. Y todo está a la venta. Todo está a la venta. Marisol, todo. Mira, aquí acá tiene una obra de Michael Pucac, que es un artista de aquí, de Los Ángeles. Mira qué maravilla, o sea, tienes de todo realmente, todo tipo de arte. Muéstrame más. El día, el día en que quieran un regalito, un regalito. Acá tenemos obras de Walter Anikama, pequeñitas, a 56 dólares. Tenemos aquí obra de Percy Narváez, otro maestro peruano, que nos llena de orgullo, porque él ha llevado su colección, lo conocen en Japón, ha venido aquí, tiene murales aquí, en Estados Unidos. Muéstrame acá, o sea, aquí es de la tiendita que me decías. Aparte de la tiendita, de la boutique, tenemos obras dedicadas a Frida. Estas son realizadas por el maestro Efe Montiel. Estas son por su esposa. Estas son por su esposa. De tanto verlo pintar al maestro Montiel, mira las maravillas que ella nos puede pintar aquí. Por allá tenemos obras de Walter Anikama, de su papá. ¿Le gustan las actitudes? Mira, y mates burilados. Acá tenemos mates burilados, que es un orgullo peruano. Preciosos, hay como... Sí, y esos mates burilados son realmente especiales, tienen un arte muy especial. Acá tenemos una tiendita que está Frida. Este es el maestro Anikama. Sí, ese es el papá, Walter Anikama Gómez. Mira, y esto es... Este es un trabajo de Juan Varela, es Embroidery Art. Sí, son obras tridimensionales. Aquí está de un maestro argentino, Ricardo Rodríguez. Acá de Walter Anikama. Esta obra ha sido donada por el maestro Efe Montiel, aquí además. Está a la venta, es una obra preciosa. Es una obra preciosa, se llama El Party. Podemos apreciar ahí una pareja danzando, el juego de los haces. Y es muy significativa las aceitunas que están surrealistas, ellas felices con esta escena, ¿no? No, es precioso. Y también tienes acá diferentes maravillas. Tenemos chalinas peruanas de alpaca de Perú. Tenemos obras en homenaje a Frida Kahlo. Tenemos joyería, fotografías de diferentes artistas. Y también tenemos la parte de moda, que es la parte de pintas. Son piezas que vamos preparando nosotras con tu socia. Exacto. Muéstrame alguna de las bolitas. Muy bonito. ¿Por qué se llama Cousen? Hermosa. Mira, qué belleza. Como nuestros nombres son de las casas, Marques. Entonces, por eso decidimos ponerle a la galería de mar. De mar, mira. Iniciamos, eh, qué hermosa. ¿Ustedes la hacen en esas? Por obras de mar. Compramos estas cosas, pero las adicionamos a... Ah, qué bonito. Y todo está a la venta. Hermoso. ¿Cuánto cuesta esa casaca, por ejemplo? Esta casaca se la pueden llevar por 130 dólares. Está hermosa. Este es un trabajo hecho a mano por artistas mexicanos. Qué maravilla. Mira, pero es que tienen los cuadros de cuadras. Tienen diferentes piezas. Ajá. Decidos de fiesta. Ah, hermoso. O sea, acá tienen para el que quiera. Sí, un pequeño regalito. Acá tenemos los famosos seguros. Muy conocidos en nuestro país. Los seguros, nosotros nos mandan el agua de las agotas de las juaringas. Ah, mira. Y una gotita las ponemos aquí en estos cuarzos naturales y también tienen agua bendita. Guau. Mientras estén cerca de tu cuerpo, te van a proteger. Qué maravilla. Qué bonito. Mira, maravilloso. Y también chullos peruanos. Chullos peruanos. Reversibles. Guau. De todo. Están precioso. Claudia Márquez. Claudia, pues felicitaciones. Junto con Marisol han abierto esta galería, boutique. Qué maravilla. Y punto de encuentro para los artistas. Correcto. ¿De dónde eres? Del Senado de California, México. Qué maravilla. Y cuéntame, eres artista igual que Marisol. Eres poeta, creo, ¿no? Sí, soy poeta. Y también empiezo a pintar a mi mano un poco y voy lento, pero no estoy haciendo también el problema. Qué maravilla. Y hay que, finalmente, un sueño realidad de ambas. Sí. ¿Desde cuándo lo vienen persiguiendo? Yo quiero aprender a hacer hace un poco más de un año. Hace un poco más de un año iniciamos. Y estuvimos buscando, buscando, buscando. Y nos encontramos con el bar. Exacto. Perfecto. Y está bastante bien ubicado también, ¿no? Sí, estamos en el corazón de Los Ángeles porque estamos en el medio, ¿no? Estamos cerca del GERI. Estamos de las galerías de arte de aquí, de Santa Mónica. Estamos muy contentos con el espacio. Perfecto. ¿Algo más que quieres invitar a las personas? Que vengan. ¿Está abierto? ¿Tienen que hacer alguna cita? Sí, estamos abiertos. Estamos abiertos, pero sí tienen que hacer una cita previa. Si gustan venir. Vamos a empezar a los viernes, el último viernes de cada mes, con el Open My Sessions. Estamos invitando a las personas. Vamos a recibir sus videos. Y vamos a reescoger a las personas que van a participar. También está disponible, quiero comentarte que está disponible para que puedan brindar clases, puedan hacer un seminario, coordinamos talleres, ¿no? Eso como le... Maravilloso. Todo lo que sea arte, bienvenido. Exacto. Gracias. Gracias.